Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a un videíto más. Hoy me encuentro en Glecti nuevamente y vamos a ver las primeras rebajas de 2024 de enero, que hay descuento hasta un 70 de descuento tienen, ¿vale? En algunos artículos. Empezamos por esta parte, que estaban a 19,99. Estos hercéis se quedan a 9,99. Este también estaba a 19,99 y se queda a 9,99. Este de aquí que tenemos es un cardigan que tenía un precio de 22,99 y se queda a 9,99, ¿vale? Aunque sean los dos de flore, el cardigan solamente es este en azul y este no, mirad, si podéis apreciarlo, ¿vale? Que es un hercéis totalmente. Vale, aquí tendríamos otro cardigan que estaba a 19,99 y se queda a 9,99, que lleva dos puntitos, lo que es la parte de adelante. Creo que este también lo he visto en azul marino, si no me equivoco, ¿vale? Seguimos con más rebajas. Aquí tendríamos este hercéis que estaba a 9,99 y se queda a 6,99 en azul marino. Luego también aquí quedan lo que son hercéis de Navidad, aunque alguno aquí no me ponía el precio. Pero bueno, este está a 6,99 y estaba a 12,99, ¿vale? Que había cosas que estaban más aún de descuento cuando tú te ibas a pagar en la caja, ¿vale? Bueno, este de aquí no está de oferta, pero estaba en esta zona donde están las cosas que han puesto de rebaja. Luego aquí tendríamos también falditas a 9,99. No se ve el precio de antes. También está en este tono, a 9,99. Creo que estaban a 15 o a 12,99. Tenemos aquí otra también que es larguita, en la parte de abajo es un poquito abierta. Están a 12,99. Aquí tendríamos otra. Otra tenemos esta en color gris también, todas son largas y tiene una apertura en la parte de adelante. Tenemos aquí más tonos, marrones, granate, negra. Y estas te quedan pues a 9,99, ¿vale? Estas faldas de puntos que todas son larguitas. Luego aquí tendríamos, este creo que es un vestido. Sí, es un vestido que este tenía un precio de 22,99 y se queda a 8,99, ¿vale? Que es bastante largo, en color granate. Luego también está en este tono, fucsia, que la parte de adelante es así como de... Ay, no me sale. Bueno, está a 12,99. Seguimos aquí por esta cardigan que está a 9,99 y está a 19,99. Es bastante larga, es surecita, en color rosa. También lo tenemos aquí en gris, pero la gris no me marcaba que estaba de descuento, ¿vale? Ese es del color rosa. Más faldita, de otros tonos, a 9,99. Aquí tendríamos esta estampada de marrón, también a 9,99 de familia, ¿vale? Seguimos con más ofertas. Aquí hay un montón de ejercéis. Voy a intentar enseñar algunos, ¿vale? Como ya sabéis que estamos de rebaja y pues hay bastante gente. A 6,99 tendríamos este primero que enseñé y este de aquí se queda a 6,99 y esta va a 12,99. O sea, está a 50 descuento. Mirad esta de aquí, es una cardigan. Está muy bonita este tono. Y esta C te quedaría a 9,99 y estaba a 19,99. Este tiene más descuento. Aquí tendríamos otro que estaba a 19,99 y se queda a 9,99 estampadas. Esta también se queda a 9,99. De todas maneras, enseño el ticket. Luego tenemos este vestido que es así tipo chaleco a 7,99. No llegué a ver lo que estaba antes. Más ejercéis aquí esto que son de cuello alto. A 4,99 en color marroncito. Creo que estaba a 12,99 porque como está tapado lo que es el ticket. Luego aquí otra 6,99 y esta estaba a 12,99. Ya te digo que había un montón de ropa que no he podido ni grabarlo todo. Es un vídeo de 30 minutos pero es que había un montón de ropa. Aquí tendríamos más a 9,99. También todos en tonos grises. Me enseño la etiqueta de todas maneras. Este es un vestido porque yo me lo he cogido. Es finito. Muy agradable al tacto. De todas maneras aquí lo bajo para que lo veáis como es. Está a 4,99 y estaba a 12,99. Más ejercéis por aquí. A 9,99 y estaba a 19,99. Es como que le han dejado un precio fijo. Bueno, esta ya la enseñé antes. Esta cardigan en color granate. A ver si puedo ver un poquito por aquí. A 6,99. Seguimos. Esta creo que ya la he visto antes. A ver si aquí me pone que no ponía descuento. Mira, 6,99 que antes os he enseñado también que era un color azul. Aquí tendríamos otra en gris. Así con rayitas. Y se queda a 6,99. O 4,99. No se apreció bien el ticket. Disculpad. Vamos a intentar verlo. A ver. Mirad cómo es. Me lo voy a llevar. Que me ha gustado. Vamos a ir por aquí. Este está a 9,99. Y estaba a 15,99. Nada de Navidad. Y los que están más para allá ya los he enseñado. ¿Vale? Por 6,99. Y estaba a 12,99. Este ejercéis. Mirad. Es que ahora como está la rebaja. Pues todo el mundo vamos a comprar. Seguimos por estas botas que están a 15,99. ¿Vale? Y creo que estaban a 22,99. Si no me equivoco, familia. Disculpad. ¿Vale? Seguimos aquí por otra rebaja. Que estas estaban a 25,99. Y se quedan a 15,99. Lo hay en más tonos. Pero estaba este. Y el color verde en rebaja. ¿Vale? Este negro no está. Aunque yo creo que este negro era un abrigo más que una camiseta. Este en rosa también. Está a 15,99. Es el mismo modelito que acabo de enseñar antes. Y luego también lo tenéis en color verde. ¿Vale? Que está en rebajas. Mirad. Estaba a 35,99. Y se queda a 15,99. No. 19,99. Disculpad. Este también está en azul marino. Este ya lo enseñé. A 15,99. Mirad también ahí en color verde. Que os voy a enseñar ahora enseguida. Que es lo mismo. Está a 19,99. ¿Vale? En verde en rosa. Y en marrón con gris. ¿Vale? Que son... El único que no estaba era en el color negro. Seguimos por aquí. Que me ponen rebajas. Pero nada. Bueno. Aquí tenemos el único chaleco que he visto. Voy a intentar sacarlo. Para que se vea un poquito más mejor. Se queda a 19,99. Y está a 22,99. Bueno. No tiene mucha rebaja. Es un... Es un chaleco bastante acolchadito. ¿Vale? 35,99. Y se queda a 19,99. De piel sintética. ¿Vale? Luego aquí tendríamos estas chaquetas cortas. Acolchadas. Que estaban a 25,99. Y ahora se quedan a 15,99. ¿Vale? Son cortitas. Dos bolsillos laterales. La parte de abajo tiene unos cordón para ajustarlo. Lo tenemos en este color rosa. También está en este color beige. Y en color amarillo. ¿Vale? En esos tres tonos. Aquí enseño la etiqueta. Aquí un 0,99. Y esta sería en color amarillo. ¿Vale? Luego vamos a seguir mirando por aquí más chaquetas. Aquí tendríamos esta de paño. Que estaba a 19,99. Y se queda a 15,99. En color negra. Lleva dos bolsillos en la parte de adelante. Con capucha. No se puede quitar la capucha. ¿Vale? Está en este color gris. Pero la gris no estaba en oferta. Mirad. Aquí también tenemos más chaquetas. Vamos a ver. A ver qué tal. Aquí tendríamos esta primera en color beige. Que son acolchadas. Bastante acolchaditas. Y esta tiene un precio de 15,99. Y estaba a 25,99. Dos bolsillos laterales. De cremallera. Luego aquí tendríamos este chaleco. Lo estoy bajando todo ahí. Porque de ahí arriba no se puede ver bien. Estaba a 19,99. Y se queda a 15,99. Esta chaqueta también. Que son de estas ligeritas. Que está a 6,99. Y estaba a 17,99. Es un color fucsia. Chaleco. Antes lo he enseñado. De todas maneras. Lo vuelvo a enseñar. ¿Vale? Estaba a 19,99. Y se queda a 19,99. ¿Vale? Este mismo chaleco. También lo tenemos en color negro. Aquí tendríamos. Esta. Que estaba a 29,99. Y se queda a 19,99. Antes lo enseñé en color beige. Que está aquí. ¿Vale? Creo que no son el mismo modelo. Si no me equivoco. Pero bueno. Cualquiera de los dos está a 19,99. ¿Vale? Aquí tendríamos otra chaqueta. Que es finita. Que se queda a 9,99. Mirad cómo es. Enseño la etiqueta. No se ve el precio de antes. Ahí ya lo enseñé. Ah. Mirad. Ya me he pasado antes por el chaleco. Que os he dicho antes. Que está en beige. Y luego también está en color negro. A 19,99. Estos chalecos. Estos de paño. En gris. En negro. Aquí está otra vez. Los chalecos. Que los sigo pasando. Y no los he enseñado. No sé por qué. Ahora viendo el vídeo. Luego aquí tendríamos esta. Que estaba a 39,99. Y se queda a 19,99. Es muy bonita. Fina. También está en color marrón. Mirad aquí una de piel sintética. Que se queda en 15,99. ¿Vale? Y estaba a 25,99. Familia. Ahora nos vamos ya a la planta 2. Que todas las ofertas que he enseñado. Habla de la planta 1. Vamos a la planta 2. Aquí tendríamos este pantalón de vestir. Que se queda a 9,99. Nos apreció el precio de antes. Este también está a 9,99. Que son así ya un poco más anchitos. Me enseño ahí la etiqueta. Tenemos aquí otro modelito. Que son ahora de esos anchitos. Que se llevan con un montón de bolsillos. Está a 22,99. Y se queda a 12,99. Seguimos por otro. Por 9,99. Este pantalón de vestir. Este está a 12,99. Ya tenemos este en color rojo. Granate. Creo que era granate. A 9,99 también. Aquí tendríamos este en color gris. No. Kaki. Que no sé. Por reflejo de la luz no se ve bien el color. Por 12,99. También está en color negro. Por 12,99. Ahora nos vamos a esta parte. Que también tenemos rebaja. Este está a 15,99. Y estaba a 25,99. De piel rayada. De piel sintética. También está esta faldita. Y esta tiene un precio de 4,99. Vale. Se queda ahí. Antes estaba en 15,99. Luego también está la Blasier. Que estaba a 35,99. Vamos a ver ahora en cuánto se queda. En 19,99. También lo tenemos en este tono de aquí. Vale. Que es color mostaza. También está en descuento. Mirad. 15,99 se queda. La faldita también. Y la Blasier a 19,99. Y la faldita a 4,99. Y estas botas. Que estaban metiendo a 29,99. Se quedan a 15,99. Y mirad, familia, cuántas cosas, cuánta ropa, cuántos artículos. Es que hay un montón, un montón, pero un montón. Y aún sigo en la segunda planta, ¿vale? Mira, a 4,99 este vestido. Ese también a 4,99. Por eso digo que hay cosas que están más rebajadas del 50%. Este tiene un 50, 7,99. Vamos a ver este. A 7,99. Y estaba a 12,99. Esto es como el primer. La primera prenda no pone el color. Me lo voy a llevar. Me ha gustado. Es un color marino. Es una tela finita. O sea, ahora ya cuando se vaya el frío, pues queda fenomenal. A 8,99 este vestido. Pero mirad, familia. Hay un montón, un montón de prendas, ¿eh? Este tiene un 30. Yo creo que debe estar... A ver si encuentro uno que tenga la etiqueta y pueda ver el precio. A 4,99. O sea, está menos de un 50, ¿verdad? Sí, menos. Este ya lo enseñé al principio. Aquí tendríamos más vestidos largos que están a 4,99. Y estaban a 12,99. Tenemos en este tono. En marrón también. Bueno, este me pone 7,99. Será por el color, pues que no lo han bajado tanto. Tenemos también en este color granate que está a 7,99. Son unos vestidos ligras, largos. Luego también está en este color negro. Perdón, a 7,99. Vamos a ver más vestido por esta parte. A 4,99 también tendríamos este. Vale. Aquí tendríamos este de punto. A 4,99. Luego este vestido que es así de manga corta. Yo creo que estaba de rebaja, ¿eh? Porque estaba en esta zona. Pero he visto bastante etiquetas y todos me ponían a 17,99. Seguimos por este de aquí, que es de manga larga. Vamos a ver si está de descuento. A ver si encuentro... Bueno, a 7,99 y esta va a 15,99, ¿vale? Lo tenemos... Bueno, este es otro modelito, ¿vale? La parte de abajo es así como fruncida. Bueno, este me pone 15. A ver... A 7,99. No, no, ese era otro modelo. Creo que el largo, no... El de manga larga creo que no estaba de descuento. Este está a 9,99. Estos mocacines. Este se queda a precio normal. Vamos a ver por aquí otros calzados. A 12,99 y estaba a 22,99. No sé si se aprecia bien el color reflejo. Vale. Aquí tendríamos más. Estas son preciosas. Me encantan. Están a 12,99. Y... Mira los taconcitos como es. Que son de estos que no te canta mucho. Aquí tendríamos otras también. A 12,99 y están a 22,99. Aquí abajo tenemos esta en marrón. Que están a 12,99 y están a 22,99. Estas botas a 15,99 y estaban a 29,99. Estampadas. Nada, estos son lo mismo. Mirad aquí vestidos. Pues sí. A 8,99. A ver si este de piel sintética no me pone ni una etiqueta con rebajas. Pero estaba en esta zona de tema de rebajas. ¿Vale? Que seguramente estaba rebajado. Aquí tenemos más vestidos. De esto pues de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Este está a 6,99. Vamos familia. Un montón de vestidos. Será por vestidos. Aquí es que estaba tan apretado. Tan apretado. Porque había tantas cantidad. Que no podía, digamos, casi ni ver lo que son las etiquetas. A ver aquí. A 6,99. Como se puede apreciar. Muchísimas prendas. Prendas. Ahora nos vamos a otro lado. Aquí tendríamos esta Blasier por 19,99. Y antes estaba por 29,99. Lo mismo. Blasieres, pantalones de vestir. Había, vamos, un montón. A 19,99. Este negro con rayitas. Nada, este precio, ¿no? A 15,99. Y estaba a 25,99. Este se quedaba a 15,99. Y estaba a 15,99. Mirad. Las cantidades que hay. Es que vamos, era por ropa. Dios mío, mirad. Hay más. Muchísimos colores. Esta parte de aquí también había lo que son más Blasier. Estos chalequitos. Más pantalones. Vamos, un montón. Mirad, mirad. Todas las cosas que habían de la baja pantalón de vestir. Que podemos hacer, pues, el juego con las Blasieres que hay. Ahora nos vamos a ir a ver lo que son los calzados. Pero mirad, familia. Todo eso en rebaja, familia. Un montón de prendas. Aquí también hay camisas de manga larga. Vamos, aquí también tenemos lo que son temas de sudaderas. Vamos a intentar ver este a 9,99. Pero es que hay tanta cantidad. Es que mirad, mirad cómo está todo. Si esto yo aquí lo cojo. No sé cómo cogerlo, eh. Bueno, esto creo que no. Nada, ahí no me pone. No sé por qué lo han puesto aquí. Si no está de descuento. Tenemos cosita de Navidad que queda. A ver en este azul si puedo sacar la etiqueta. A 9,99. Pero es que es casi misión imposible coger las prendas a 9,99. Normalmente estaban a 9,99 o a 4,99 las prendas, ¿vale? Esta que llevan capucha. Las de arriba no llevaban capucha. Vale, vamos a ver este si puedo coger el precio. Nada. Bueno, ahí estaba, pero no me marcaba el descuento, ¿vale? Este a 4,99. Las de arriba no llevan capucha, ¿vale? Habían pues en marrón, en beige, en rojo, en rosa, con cremallera, sin cremallera. Vale, familia. Ahora me subo a la planta 3 donde están los calzados y los bolsos. Estas botas estaban a 39,99 y ahora se quedan a 19,99. Cualquiera. Estas en beige, en color blanca. Estas también. Bueno, son 4 colores que hay, ¿vale? Creo que estas botas ya las enseñé antes. Estaban metiendo a 99,99 y a 15,99. Es que en la planta 2 había muchas cosas repartidas, ¿vale? Y estas en color rojo están a 15,99 y están a 27,99. Seguimos por esta de aquí en negra, 15,99 y estaban a 25,99. Estas también las enseñé, ¿verdad? A 15,99. Es que en la planta de abajo estaba repartida y aquí ya están todas juntas. A 15,99 y estaban a 29,99. Estas también estaban a 29,99 y se quedan a 15,99. Aquí tenemos estos mocacines que estaban a 25,99 y están a 12,99. Se quedan. Seguimos por estas zapatillas deportivas a 19,99 de la marca Kelme Marta y yo. Se quedan a 19,99. Ay, no, madre mía. No sé cómo me ha salido esa palabra. Aquí tendríamos estas azules también a 19,99. Estas en color beige a 19,99. O sea, le han puesto un precio fijo y ya está, ¿eh? Como a los bolsos. Ahorita vais a flipar con los precios de los bolsos por 19,99. 19,99. Estaba a 32,99. Si alguien utiliza esta marca de zapatillas, que me lo pongan en los comentarios. ¿Qué tal son yo? Nunca las he comprado, nunca las he utilizado. He cogido uno para mi hijo, ¿vale? Para el peque de esta marca, para ver qué tal, cómo le va. Por 12,99. Mirad, estas en blanca, por 19,99. Qué bonita. Me encantan. La verdad que los modelos están muy bonitos. No están mal. Bueno, personalmente a mí me gustan. Estas están a 7,99. Estas ya no son, son de la marca de Lidl, ¿vale? Por 7, de Lidl. Ay, madre mía. Lefty, yo madre. Dios. Por 7,99. Madre mía, Lidl. 7,99. Y estaban a 12,99. Estas zapatillas tipo Convert. Seguimos por otra. Estas estaban a 29,99. Y se quedan a 15,99. Lo mismo de la marca Kelme. ¿Vale? Había un montón. Mirad, estas así en blanca. Por 15,99. Totalmente es en blanca. Estas en beige. Lo mismo en 15,99. Estas en tono rocita. 15,99. Disculpad si voy rápido, ¿eh? Por 15,99. ¿Vale? Voy a intentando grabar lo más rápido que pueda porque cuando viene la gente que quiere mirar no puedo. Luego estos necesarios a 3,99, ¿vale? Lo tenemos pues en color granate, en negro, en azul. Cualquiera de ellos estaban a 3,99. Vamos a seguir mirando más bolsos. Que será por bolso, por 3,99. Este bolsito para llevar el móvil. También lo tenemos este en color beige. Lo que es el tema del tirante es como tipo... Ay, tipo de estos bolsos de los otros. Este está por 6,99. Si es que aquí le ponen el precio fijo a todo. A ver, vamos a por la siguiente. Por 6,99. Y está 8,99. Esta es riñonera. Por 6,99. Aquí tendríamos otro bolsito. 6,99. Vamos. Para que no nos equivoquemos al mismo precio. Este también está por 6,99. ¿Vale? Aquí tendríamos otro modelito por 6,99. Si es que le han puesto a todo el mismo precio. Este también en color kaki por 6,99. Y está a 12,99. Voy a ver cuál me llevo yo de aquí. Seguimos por esta parte. A 6,99. Si no es que digo yo que todos le ponen al mismo precio. El descuento. A 6,99. Este con tachuelas. Este de vaquera también a 6,99. Estoy segura. Nada. Aquí no se ve el precio. Vamos a mirar otra etiqueta. Jolín. Sí. Mirad. A 6,99. Es que ya lo sabía. A 6,99. Y estaba a 12,99. Este en color plateado. Vamos a ver aquí. A 6,99 también. A ver más por aquí. Más bolsos. Aquí tendríamos este. Y este se quedaría en 6,99. Este también. Seguro. 6,99. Lo mismo. Será por bolso. Por 6,99. Por 6,99. Vamos. Que no sé cuántas veces ya he dicho esa cifra. Este también. El mismo precio. 6,99. Mirad cómo es. De tachuelitas. Este también. Seguramente. Creo que ya lo enseñé. Este, ¿verdad? Vamos a coger otra etiqueta. Por 6,99 también. ¿Vale? Luego que tendríamos otros modelitos. Por 6,99. Este también. Por 6,99. Este estampadito. Por 6,99. Y este de azul. El que está ahí abajo. Lo mismo. Por 6,99. Que es igual. El mismo modelo que el beige. Ahora. Esta es manta para picnic. A 6,99. Estaba a 12,99. Y esta te mide. De 130 por 150. ¿Vale? Está en este tono. Y luego este estampado. Que estas son de verano. Porque yo me acuerdo. De la vista en verano. Estos bolsos. Por 6,99. El negro también. Por 6,99. Vamos a ver ahora. En la parte de abajo. Que tenemos. Intentando ver las etiquetas. Pero vamos. Que está por 6,99. ¿Vale? Y este de aquí. Mira que lleva. Un bolsillo pequeño. El otro grande. Por 6,99. Esta está muy bien. Perdonad. Que se me vea el pelo a un lado. Por 6,99. Este bolso. La parte de adentro. Tiene para. Poner las tarjetas. A 1,99. Estas gafas. Cualquiera de ellas. A 1,99. Y estos monederos. A 3,99. Aquí también había cositas. Para las mascotas. Aparte de ahí abajo. Luego aquí tendríamos estos. Para notas. A 1,99. Que vienen ahí. Son iguales todas. Estaban a 4,99. Seguimos por aquí. Con estas. Para el ordenador. O para la tablet. Para 19 pulgadas. Por 6,99. Este mismo lo teníamos también. En color khaki. En estampadas. Que estaban ahí abajo. Que se me ha olvidado enseñarlas. Más bolsos de estos pequeñitos. Por 3,99. Que son así. Estos colores. Metalizados. Que no me sale la palabra. Por Dios. Por aquí también tendremos. Cositas de bisutería. Pendiente. A 1,99. Seguimos con más. Carteras. A 3,99. A 3,99. Un montón. De bolsos de estos pequeñitos. A 3,99. Cualquiera de ellos. En blanco. Este está a 6,99. Que antes lo enseñé. En color negro. En blanco. En plateado. Vamos. En muchos colores. Más bolsos. Por 6,99. También en este tono. Por 6,99. Por 6,99. Cualquiera de ellos. Que veis ahí. Costaba el mismo precio. ¿Vale? Seguimos con más. Bolsos. Mirad. Aquí tenemos más grande. Este está a 6,99. Me lo he cogido yo. Estaba a 17,99. Voy a enseñar la etiqueta de todas maneras. Lo hay en color negro. Y también en color khaki. ¿Vale? Mirad este es de liado. Tira así como marrón. Pero era un color khaki. ¿Vale? El mismo modelito. Lo mismo por 6,99. Si ya os digo. Que a todos le han puesto el mismo precio. También lo tiene ese marrón. Por 6,99. Creo que este era otro modelo. Ese también por 6,99. Que este es otro modelito. Serán por bolsos. Había cantidad. Pero cantidad de bolsos. En Bonaire también. Que yo estuve el otro día en Bonaire. Y también había bolsos. Vamos. Un montón de bolsos en rebaja. ¿Vale? Luego aquí también tendríamos estos calcetines. Bueno. Este gorro ya lo encender. Por 3,99. Por 2,99. Te viene 7 pares de calcetines cortitos. Tenemos por 2,99. Este. Que aún le falta uno. Me lo había llevado yo. Que me gustaba. Por lo menos que salieron de Halloween. Pero se ve que uno ha desaparecido. Estos de aquí también por 2,99. Te vienen. Creo que 3 pares. Seguimos aquí por otro bolso. Por 6,99. Y estaba 11,99. Estos creo que son de verano. Por 6,99. Y estaba 19,99. Ahora nos vamos a esta parte de aquí. Que he visto un montón de cositas. Por 3,99. Esto de gorro. Por 6,99. También aquí tendríamos estas sombrillas. Por 3,99. Cada cetine por 2,99. Estos cortitos. Este también. Creo que estaba 3,99. Se supone que todo esto estaba en rebaja. ¿Vale? Todas estas cositas. Pero algunas cosas. Pues no me las marcaba. Esta mochilita. A 9,99. Es muy, muy bonita. Lo mismo. A 9,99. No se ve el precio de antes. A 5,99. Lo que es la carterita. Y lo que es el monedero. Está a 3,99. ¿Vale? Muy gracioso. Por cierto. Muy gracioso. Me ha gustado. Muy bonito. Este no sé si es de las 5,99. Así son acolchaditos. 5,99. También está en este tono. Luego tenemos este bolso también. Por 7,99. No son tan grandes. Son pequeñitos. ¿Vale? Esto no sé qué era. Intentando ver el precio. Nada. Es lo mismo. Está 5,99. No sé lo que era lo de antes. La verdad no lo entendí. Esta diadema. A 3,99. Y estaba a 5,99. Justamente esta diadema. Yo se la compré. A mi hija. Hace poco. Por el precio normal. Me le gustaba mucho. Esta diadema. Luego. Otra diadema. Que he visto también. Que son de. Este. Por 6,99. ¿No? Sí. De la mini también. Otra diadema. Que son esas de gatito. Que estuvieron en. En. En la temporada de Halloween. Esa también se la cogí. ¿Vale? Si no. Que quedaba. Hay más. También más diadema. Braquitas. También tendremos esto. Aunque no me marca bien los precios. Por 6,99. Pues. Es un SSR. Que viene pues. Unos con. Con lápices. Colores. Otros con. Libritos para anotar. Bueno familia. Esto ha sido todo por hoy. Si queréis una segunda parte. Porque aún falta la parte de chicos. Y la parte. De niños. ¿Vale? Por 7,99. Estas zapatillas están en casa. Por 4,99. Pues nada familia. Me despido. Nos vemos en el siguiente. Videito. Que tengáis. Un buen fin de semana. Bueno. Ahora ya estamos a domingo. Y buen inicio de semana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.